Bueno, ¿cuál es la situación actualmente de Morena Real? ¿Está haciendo denuncias públicas en su Instagram? Cuéntenos un poquito. No, esta situación ya viene desde hace mucho. Episodios de violencia de él hacia ella. Lo veníamos hablando, yo siempre le recomendaba denunciarlo. Ella no quería. Imagínate que en su vida le pasó alimentos. Nunca le pasó ni 10 pesos de alimentos. ¿Por qué? Ni un arexo. Sí, pero perdón, antes de ir a los alimentos, ¿cómo es que usted, siendo su abogado, le recomienda que ella haga la denuncia? ¿Y por qué Morena no quería hacer la denuncia? Porque era el padre del hijo, por cariño. ¿Vivieron situaciones de violencia física, peligrosos en algún momento? Hace un mes atrás aproximadamente le fracturó un dedo. ¿Le fracturó un dedo? ¿Cómo se dio? A ver, usted nos puede contar un poco. Estaban en la salida de un hotel, se habían encontrado para llevarse a Francesco y en ese momento él la agarró de violenta y le cerró la puerta del auto en la mano. Después la volvió a agarrar y ahí es porque la fracturó. Por suerte había unas personas del hotel que salieron y frenaron. Esa situación igualmente fue denunciada ante la justicia de Córdoba, lo que no pasó absolutamente nada. Están más preocupados debe ser por otras cosas que por violencia de género. Qué loco, ¿no pasó nada con esa denuncia? ¿Le fracturó un dedo y no pasó nada? No, 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 no. Y Chipola, y anteriormente a esta situación de lo más violenta que nos cuenta, ¿pasó algo más? Hubo también. Bien, inclusive se dio públicamente cuando fue la primera denuncia que le pedí una perimetral, también por hechos de violencia. Venía, el tema de la violencia siempre fue instaurado, estuvo en lo que fue la relación, tanto física como psíquica. Psíquica desde la manipulación para que ella le diera plata, inclusive le debe 20 mil dólares, que es de, con lo cual abrió su negocio, hasta no darle absolutamente nada a Francesco, es decir, no le paga nada. Ahora, Chipola, perdóname, Débora, Chipola, otra pregunta más quiero hacerle. Pero, More, ¿no hacía la denuncia porque estaba enamorada de esta persona o era solamente por no exponerlo públicamente, siendo el padre de su hijo? ¿Por qué cosa no lo denunciaba? No, yo lo hablaba mucho con ella, pero bueno, a veces ella o lo minimizaba o no quería problemas o más pensaba en su hijo. Total. Todas las personas que conozcan a More saben que es especial en ese sentido y más con la gente que ella quiere. Sí, sí. Le quiero preguntar a Ventura si estabas al tanto de esta situación, Ventu, siendo tan cercano a ella. Yo siempre, si Pola lo sabe, yo siempre acompañé. Acompañé siempre para sumar. ¿Alguna vez le sugeriste que denunciara esta situación? Yo le decía cómo veía yo las cosas, pero Morena ya es una mujer, madre, y estaba con una decisión tomada, ¿no? De criar a su propio hijo, de imponerse frente a una sociedad que te devora y te muera en los talones todo el tiempo. Sí. Entonces yo lo que podía llegar es aportar. Ya te pasa con tus hijos. Cuando son mayores de edad le podés decir algo, pero las decisiones son de ellos. Y en este caso, todo lo de ella estaba potenciado porque es real. Está igual. Es real. Apellido real. Entonces todo eso multiplica, digamos, la mirada multiplica, las críticas, la gente que te quiere entrar, la lupa, te mira desde otro lugar. Ahora, Chipola, recién hablábamos de manipulación, violencia física, económica, porque como bien decías vos, nunca le aportó un centavo para la manutención de Francesco, que por supuesto no le falta nada, pero una cosa no quita la otra, corresponde que lo haga. ¿Cómo lograron, con todo esto que estamos hablando, una cierta armonía para que dure, por más que haya sido poco, para que perdure un tiempito nada más? Porque con todo lo que estamos hablando da más ganas de denunciarlo que de mantener armonía. Totalmente. Muchas. Yo trato de sostener todo lo que puedo. En la distancia igualmente... Es difícil. Hace mucho tiempo le vengo diciendo que se venga a Buenos Aires, que es una decisión que ya tomó y próximamente ya va a estar viviendo acá. Y después, nada, ella trata de aguantar absolutamente todo, siempre pensando en su hijo, pero bueno, esto llegó ya también. ¿Pero hoy cómo está? Pensemos que hay un allanamiento con una criatura. ¿Estaba Francesco en la casa cuando se dio el allanamiento? ¿Cómo está Francesco? ¿Cómo está Morena a raíz de esta situación tan violenta como es un allanamiento? No, está sorprendida. Esto fue un allanamiento porque ella había sido acusada de que había robado teléfonos. Porque ella había expuesto en su momento que él tenía un local de celulares. Ahora se le doy. Que se compran y se venden aparatos de dudosa procedencia. Perdón, 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 Chicola. Recién quedé desmandibulada. ¿Cómo es el asunto? ¿Entonces este chico robaba teléfonos? No, 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 no. Ah. La denuncian a Morena por robo de teléfonos. Porque supuestamente se llevó del local de él y tampoco es de él. Si me pongo a pensar es de Morena porque el local fue por la plata de Morena, que no se la quiere devolver tampoco. Pero la denunciaron entonces a Morena Real la denunció. Él la denuncia porque ella le robó supuestamente teléfonos. Ah, bueno. ¿Por eso se la llamando? Exactamente, de un local que es de ella. Porque si él lo puso con los 20.000 dólares que ella le dio. No, pero ahora se entiende. Ahora todo empieza a... Ahora lo que no se entiende es cómo la justicia cordobesa, Chipola, teniendo un antecedente de una causa del 2019 y una nueva presentación de que le quebró un dedo hace poco tiempo, no haya accionado. Digo, es muy extraño que no le haya puesto una periódica, no haya indagado. Porque la justicia cordobesa lo que tiene es que le gusta salir en tapas, ¿no es cierto?, le gusta un poco más lucirse y que es más fácil lucirse a llenar a Morena Real, no detener a los agresores de Morena Real. ¿Pero cuál es el poder que puede llegar a tener la familia Ambrosioni para que realmente esto no pase? ¿O es en contra de Morena? No, el problema ahora de Morena es que ella tiene... El problema de Morena es que ella tiene miedo ahora por su integridad física. Obvio. Ese es el gran problema, así que lo que le estoy recomendando es que salga y venga para Buenos Aires lo antes posible. ¿Tiene una perimetral? No, no dieron absolutamente nada. Si la justicia de Córdoba no existe, es nula. Es arcaico, ¿no? Porque es lo primero que se hace, botón antipánico y restricción perimetral. ¿Sabes por qué te pregunto... ¿Sabes por qué te pregunto lo que te pregunté recién? Porque, digo, ¿cómo se cuida Morena teniendo en cuenta todo lo que sucedió y con los antecedentes? Tengo entendido que el papá de él tuvo, antes estuvo detenido, cumplió su condena, no estoy condenándolo yo nuevamente. Pero, digo, ¿por qué te preguntaba si tenía algún poder extra para que la justicia no accione con algo tan claro como la violencia de género y con un dedo quebrado, o en este caso lo que estamos hablando? No, la verdad ahí desconozco. Si yo supiese o alguien le hubiese denunciado automáticamente a la persona que moviera una influencia. Sí, es raro que no tomen una denuncia de violencia de género, más que inclusive cuando me llamó a mí llorando, me mostró que estaba toda lastimada y le dije, por favor, andate al médico. Doctor, pero vuelvo... Y ahí fue que pude convencer a que erradique la denuncia. Sí, igualmente, digo, más allá de ser mamá, es una piba muy joven, es una piba que sufrió violencia de género y que sigue sufriendo distintos tipos de violencias en el día de hoy. Digo, alguien tiene que cuidarla, asistirla, está sola, ¿quién la va a traer a Buenos Aires? Digo, considerando, y no estoy volviendo a juzgar, como dijo Débora, antecedentes familiares de algunos familiares, ¿quién está resguardando a Morena para que llegue íntegra a la ciudad de Buenos Aires? No, ella se está ahora tomando precauciones y aparte Morena tiene una familia que la sostiene, no es que... no quiero meterme mucho tampoco en esa relación, pero... Pero están todos acá, ella está allá con una babysitter, con su hijo, nadie más. El problema es que Morena es una mujer, como lo dijo Luis, una mujer grande, no se la puedo obligar tampoco. Ya se le está... nosotros le estamos diciendo que venga, pero bueno, es una cuestión de días igual, porque ya se venía en tortugativa hace un mes que... Bueno, pero esto excede la situación de Morena, primero porque hay muchas mujeres que seguramente están viendo y viven situaciones de violencia de género. Yo estoy corriéndome del caso Morena. Cuando hay violencia hay que salir de ahí, no hay nada que lo repare, no hay ningún árbitro que pueda mediar. Hay que salir de esa situación y alejarse. Bueno, vos imagínate que en un caso que es una persona pública, sabiendo la justicia, que puede tomar trascendencia, no hace absolutamente nada, imagínate con otra mujer cómo se debe sentir. Tremendo. Doctor Chipola, ¿cómo sigue esto? ¿Va a iniciar acciones legales? ¿Ahora sí va a hablar y va a comenzar un proceso por el pago de la manutención del niño y también por esta violencia? Absolutamente. Una vez que esté en Buenos Aires voy a tomar yo ya con el domicilio de ella acá para iniciar todas las acciones posibles, desde el cobro de la deuda, daños y perjuicios, las querellas penales correspondientes y alimentos. Perdón, igualmente me quedé pensando en esta situación de que hubo violencia contra Morena Real en varias oportunidades por parte de esta persona y que uno deja en Morena que tome la decisión de denunciar o no. Pero digamos, estamos... Perdón, doctor Chipola, pero estamos viviendo otros tiempos. Estamos viviendo otros tiempos en donde estamos todos invitados o obligados a interceder en una situación así. Porque antes, históricamente, era no te metas, son una pareja, ya se van a arreglar. Pero ¿cuántas mujeres perdieron la vida esperando a que esa persona cambie o protegiendo la intimidad familiar o por el que dirán? O pidiendo la perimetral. Y terminaron perdiendo la vida. Entonces digo, ¿hasta qué punto uno puede dejar en manos de esta mujer que tome esa decisión? No es privado, es público y es político. Es público y es político. Claro. Claro que sí. Yo los entiendo. No es lo que está sucediendo. Digo, hay un montón de mujeres que mueren con una perimetral y con un montón de denuncias. Es lo que debería, no es lo que sucede. En el caso de Morena, en este momento, por lo que cuenta el doctor, va a iniciar acciones. No es la primera vez que lo denunció. Lo que no me queda claro, y me gustaría preguntarle a Alejandro, ¿había un vínculo emocional entre ellos? ¿Había habido un acercamiento en los últimos tiempos? Y luego se produce esta situación. Digo, para entender el marco, ¿no? No, pero ahí ya tendría que contar cuestiones privadas de que Morena no... Morena nada más me permitió hablar de lo que es la causa, porque nunca, fíjate que yo nunca, si bien intercedí en absolutamente todos los hechos, tratando siempre de mediar entre los dos, es decir, hablaba muchísimo con Facundo, con ella, todo. Nunca había trascendido el tema públicamente. Ahora se me permitió, nada más que esos detalles, calculo que los dirá Morena. Yo solo me suscribo a decir lo que sucedió. Me parece que es una locura y una injusticia lo que está pasando con ella. Y nada, ahora ya, por suerte, creo que lo más importante es que tomó el coraje para formular la denuncia. Porque uno, yo le aconsejo todo el tiempo, el problema es que yo no puedo hacer la denuncia, es algo personal.